Los dos grandes veteranos de la Juve. Bueno, se lo está pasando en grande Jean-Louis Giboufón. El tercer portero. Que no ha tenido mucho protagonismo este año, correcto que... Gigante de la afición bianconera. Se retira Jean-Louis Giboufón. Y nueve partidos en la Serie A con la Juventus. Hoy tampoco en Cacagoles.